Vuela paloma, vuela mientras puedas En antes que el diablo te corre en tus alas Si no ojalá nunca vuelvas a mis brazos Porque seguro que saco la mujer Y con tu carita de paloma se me saca Tu mis desgracia para engañarme Quiero un sabor a usar de las que pagaren Como se paga la deuda de un cariño Y con tus hazañas y tus malas mañas Te vas tapivando pruebas con tus dentes Para reírmeme en esas malas dientes Que por tu culpa destrozaron mi vida Y yo te voy a enseñar la forma de engañar Y yo te voy a enseñar la forma de traicionar Y yo te voy a enseñar por un derecho al revés Por un derecho al revés la mujer te desacar Yo te voy a enseñar la mujer te desacar Y yo te voy a enseñar la mujer ¡Gracias!